No sé ni de mi y yo ni me entero Pero cuando ven el fuego corren luego, luego No sé ni de mi y yo ni me entero Pero cuando ven el fuego corren Puro bla 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 mami, te lo dice el junkie en funky Mira, te lo pido lento, si no luego te reviento las bocinas Pura rima fina, tomo buena metanfetamina Cristalina, con que no haya en el esquina La vida solo fina, nunca regala Fuerte cosa que hagas, aquí te la pagas Por adelantar o en abonos, mi voz se graba en mono Yo solo mantengo el tono No suelo monótono, en mi propio no Y más gente me sigue, ¿a poco no? Sigan repetando, tiranque y difamando Para bien o para menos Si los perros están ladrados Por lo tanto hay un mal y seguimos cabalgando La 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 Dicen de mí, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego Dicen de mí, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego Si sigues hablando, no me desespero, sigo vendiendo discos, más chisme, más dinero Como en los periódicos, soy sincero, yo nunca viento, pero tú serás el primer hecho de mi cuento entero A todos los que tiran, da el lodo, que me preocupa más lo que diga un lodo Con recoro a mis perros, que están siempre a mi lado como en un terreno cerros ¿A poco no sabías que no me interesan las cosas que tú dices para mí son palabras huecas? Mejor no gastes tu saliva por acá, porque todo quedará en oro, bla, bla, bla Así que sigan inventando, tirando y difamando, para bien o para mal, mientras de mí sigan hablando Si los perros se están ladrando, es por lo tanto el traigo en mano y seguimos cabalgando L態ison de mí y yo ni me enterro, pero cuando ven el fuego corren luego, luego L態ison de mí y yo ni me enterro, pero cuando ven el fuego corren luego, luego ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro rondas en tu polvo y que pena 19 veces tienes que los escuchar de un ptero ¡Eso lo hace a ver! Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo Soy el águila que devoró la serpiente, poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefe, le conmigo en mi nariz Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Como lecho la llave para el real emesía Soy el maestro, el tipo elemento, ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo Repito los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas No se pierdan que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan seis pulgadas debajo de mi origen Jodigo en los bolsillos pero rico en mi lenguaje Mis enemigos timblan cuando sienten mi coraje No se ragen, ¿para qué se echan pa' atrás? El vikingo puso el ritmo y yo puse los demás Y la calle es mi palacio Como la mala hierba cubro todos los espacios ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros Quiero verlos gritando, quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y no me pierdas las que puedas llegar a mi encuentro Pero adquierdo mucho sueldo Así que no me detengo Entretengo a tu madre cuando tu padre no está ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Mecarte el trá y el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Mecarte el trá y el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Dime más perros Quiero más perros ¿Dónde están perros? Deme más perros ¿Qué pedo? Tengo a todos Quiero más perros ¿Qué pedo? ¿Ustedes lo pusieron? ¿Ustedes lo pusieron? Punto y máquina Mi primo me hizo Mi primo me hizo ¿Qué pedo?